Este miércoles 14 y jueves 15 de julio, Autoservicio La Quinta, le devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. Así lo explican sus directivas. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlo este 14 y 15 de julio, miércoles y jueves, para que vengan y nos visiten y te vamos a devolver el IVA. 14 y 15 de julio, te devolvemos el IVA en los productos grabados. Aplica para Autoservicio La Quinta, el Parque Torcoroma, Aguachica y Bucaramanga. Los esperamos a todos nuestros clientes, como siempre, para que disfruten todas estas promociones para ustedes. Los esperamos en Autoservicio Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga, este 14 y 15 de julio. Para todos nuestros clientes, te devolvemos el IVA. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más.